Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Se abre esta bella sala porque tenemos una invitada muy especial que sirve a nuestra comunidad, Ivonne Fernández. Gracias, Terlene. Vamos a estar hablando de AARP, una organización de 40 millones de miembros en los Estados Unidos que son el coro real de cómo hacer una comunidad y una sociedad habitable a medida que vamos envejeciendo. Pero también vamos a estar hablando del evento en Expolite. El viernes a las 5.45 vamos a tener un panel diferente. Vamos a hablar de los cristianos en política. Un tema que no nos podemos perder. Así que el próximo martes aquí a las 8 de la noche con un programa súper. No te lo puedes perder.